¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más del canal, esta vez porque ustedes votaron, les traigo la triste historia que Hypnoseta de PVZ1, sin duda una de las mejores setas, para mi por su gran habilidad de hacer que los zombies luchen por ti. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. La decepción, la traición amigo. Y esta es la triste historia de Hypnoseta de PVZ1, Hypnoseta nació en la parte central del jardín suburbano, desde pequeño se diferenció de otras setas como la seta desesporada que no creía en la existencia de los zombies, o la seta miedica que le teme a ellos. Hypnoseta sentía empatía con los zombies, decía que los zombies eran nuestros amigos y que merecían respeto y que no debían ser maltratados y molestados, solo por ser diferentes a las plantas. Razón por la cual Hypnoseta era rechazado por la mayoría de sus compañeros del colegio, ya que creían que Hypnoseta estaba del bando de los zombies al protegerlos y luchar por sus derechos. De grande Hypnoseta en la universidad elaboró su tesis, con el título llamado La incomprensión de los zombies y su labor en el ecosistema, tratando el tema sobre que los zombies desempeñan una labor importante en el ecosistema y que solo eran una especie incomprendida por el resto de la sociedad, abogando por la diplomacia y respeto entre ambas especies. Razón por la cual ganó el premio Nobel del cerebro del año, por su análisis y estudio del comportamiento de los zombies, pero se lo terminó comiendo su paciente zombie porque creyó que era un cerebro de verdad. Graduándose como licenciado en soflorología ciencia que estudia la sociedad de las plantas y psicología de los zombies ciencia que estudia el comportamiento de la mente de los zombies y su conducta. Es por eso que Hypnoseta logra controlarlos y hacer que luchen por ti, al analizar y estudiar su conducta y sus mentes o lo que queda de ellas. Por tal razón Hypnoseta fue enviado a una misión muy importante para investigar a una nueva especie de zombies con habilidades únicas al jardín del vecino esta historia continuará. Gracias por ver el video